Nosotros tratamos de llegar solo durante, con los oncólogos, los hematólogos, con sobre todo los médicos que hacen estos procedimientos, para que sospechen de goyer, no, y tan siquiera tomen la actividad encima. Pero habitualmente el niño, sí tiene que ser, por el tipo de anestesia, depende. Cada paciente. Gracias. Aprovechen que la doctora es una experta para presentar cualquier duda. Venga, así parece que la duda loba, no importa. No hay preguntas tontas. Todo lo que quieran saber. Gracias, señora. Pregunto yo, mi duda, o más bien, a mí me gustaría tener más información, saber más sobre la enfermedad, porque nosotros, pues no, yo la verdad nunca había venido a una conferencia así. Había venido su mamá de algo, pero yo no. No, me gustaría que sí hubiera algo más información. Yo no me sé meter a las redes sociales, yo no sé de la, pues de la, toda la actualización que hay, no, cómo meterse a eso. Entonces, mire, yo soy mujer de campo, pero desconozco mucho de esto. Sobre todo, mire, tú estás dado de Aida, lo más que he posicionado a mi nieta, que es como mi hija. Para mí ha sido un gran reto de mi vida, de enseñanza. Este, para saber vivir. He aprendido mucho de ella, la verdad, porque ella se ha aferrado mucho a la vida. Pues, quisiera decir tantas cosas, pero lo más importante, por ejemplo, yo he tratado de ayudarla, de meterla en la escuela, en la secundaria y avance de segundo grado. Pero en lo que yo veo que ella, en lugar de avanzar, es como un retroceso, pues. Ha de cuenta que es como una niña de kinder, que se enfrasca en eso, pero también hay momentos que si le explica el maestro la clase, o escucha bien, si aprende, pero ya el otro día usted le pregunta y ya no se acuerda, ¿sí? Y pues, a uno como papá, pues sí, a uno sí le preocupa, ¿no? Porque, pues uno piensa que no, nunca, no tiene uno la vida comprada. No sabe en qué momento, pues se va a ir uno, ¿no? ¿Qué va a ser de ellos? Para mí, esa es mi preocupación, saber más, que nos digan, por ejemplo, nuestros médicos, qué puede pasar, por ejemplo, en Nali, yo he tratado, he tenido la experiencia de pasar en la audiometría, y por ejemplo, ella con facilidad se distrae con cualquier cosa, y pues le están preguntando, o le ponen los audífonos, que si escucha más o que si escucha menos, y entonces le dicen, pues ella no responde, porque a veces me pasan con ella, la última vez me pasaron con ella, entonces nada más se me queda mirando a mí, piensa que yo voy a contestar por ella, pero no, entonces eso ha dificultado que le aumenten el volumen de sus auditivos, pues hay momentos que sí, yo veo que sí escucha bien, y hay momentos que no, y son muchas cosas que yo te lo podía seguir viendo. Gracias, sé por escuchar. No, madre, que mire, la situación aquí es, cada paciente es diferente, y hay que individualizar, y hay que ir sabiendo cómo interpretar las manifestaciones clínicas, aquí lo más importante es que ustedes como pacientes nos hagan saber las inquietudes, y nuestra responsabilidad como médicos es decirle, ok, a Ali le vamos a mandar a hacer pruebas de audición, ¿por qué? porque Ali puede ser parte de los pacientes que tiene afección neurológica, y que esa afección neurológica le puede generar que justo donde están localizadas las áreas del cerebro, que se entran a la teleaudición, puedan estar afectados, ok, es de manera que nosotros le decimos, lo vamos a mandar con el neurólogo o con el audiólogo para buscar esto, porque puede ser que la enfermedad esté alterando la cognición, es decir, su capacidad para atender, su capacidad para ir adquiriendo nueva información, o su capacidad para escuchar, que es muy variable de pacientes, y que ustedes entiendan por qué, que la enfermedad de gocear es,